En octubre del 2010 se creaba en Cuba la empresa de servicios a la mecanización como parte del grupo empresarial Las Cubas. Desde entonces su aporte ha sido decisivo en cada campaña azucarera, destacándose por sus relevantes logros la unidad empresarial de base de Las Tunas y en especial los talleres 14 de junio. Con la participación de representantes de todas las provincias del país, en esta ocasión se reconocieron a trabajadores y unidades que mantienen una labor sostenida en los diferentes servicios técnicos que se ofrecen a los productores cañeros. La introducción e implementación de nuevas tecnologías para hacer más eficientes los procesos productivos de la industria azucarera se plantea como una de las perspectivas de la entidad para venideros periodos. Para esta cosecha ya vamos a contar con 27 nuevas máquinas de nuevo tipo, del primer mundo cosechadora Case de origen brasileño. Esta es una versión más modernizada, Case A8000, con capacidad de cortar hasta 800 toneladas de caña en un día, por cada máquina en dos turnos de trabajo. Cosechadoras que vienen equipadas también con su equipamiento de sostén o de apoyo, es decir, para ellas vienen 48 camiones de alto porte de la marca Scania. Y ya tenemos montado la introducción de también nuevas tecnologías para la cosecha del 2013-2014, a partir también de la introducción de un aproximado de 25 a 29 máquinas cosechadoras Case con su correspondiente complemento en camiones, tractores y remoto. Garantizar y apoyar la próxima zafra continúa siendo incentivo de los trabajadores de Transmed. Desde las Tunas, Diana Lacan, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.